Yeah, 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 sí, ahí es un vuelco que no le 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 lele. Y ahora por la paja, paso hace un vuelco, le 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 lele. Yesu en Nukedna, lele, yesu en Nukedna Tachou, Esamay, le roi de Ben, mi baramo Mal-aimé, mal-aimé, amada, douce et moi Et mal-aimé, amada, douce et moi Et mal-aimé, amada, douce et moi Et mal-aimé, amada, douce et moi Yuka bien Mokolo mosusu o vanda o mitu na yomoko Soki motema na ywebongyo sukola na moi yankamba Enimina yongara moni eza lise yomoko Tikakulu kelanga minondo, o mamo yomo Munga yingai yango lelo, o mone yangunga yi Est-ce que o tounda ki te tangulia ki yango kumbo nang eza lé moune A maman yem, a papa yem, a maman yem A maman yem, a maman yem, a maman yem A maman yem, a maman yem, a maman yem A maman yem, a maman yem, a maman yem A maman yem, a maman yem, a maman yem, a maman yem ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!